Yare yare No no, we got the whole water here in the whole world Nothing in the real view Hola, soy Mokus I don't probably saw a hotel If I give me all kisses baby We got the whole water here in the whole world Somos hoy alguien que es héroe por diversión Capítulo 37 Determinación dentro de la nave destruida de Frefer Con un crujido y un fuerte golpe Las puertas corredizas rotas del área médica se derrumbaron Raditz, Krillin y Gohan se apresuraron a entrar en la antigua base de operaciones de su grupo Para ver si podían encontrar a alguien con vida La vista que encontraron fue repugnante y desalentadora Lo primero que vieron sus ojos fue la vista de varios montones chamuscados Vagamente en forma de persona Krillin estaba temblando A todos los Namekianos No, Krillin y Gohan corrieron hacia adelante Esperando en vano que tal vez solo uno o dos de los pacíficos aldeanos de cuatro estrellas hubieran logrado sobrevivir Raditz se quedó en estado de shock Sabiendo que sus esfuerzos fueron infructuosos Con cada muerte confirmada de Namekian Gohan y Krillin comenzaron a desesperarse al igual que Raditz La horrible verdad se estaba asentando Nadie podría haber sobrevivido a un golpe directo de ese ataque Gohan tenía lágrimas en los ojos La cara de Krillin estaba vacía Raditz agarró su puño La sangre goteaba de su mano rota y bajó la cabeza Maldito sea frecer Maldito sea Raditz estrelló su puño contra la pared Maldita sea Los restos quemados del barco traquetearon Ceniza y Ollín cayeron del techo Gohan comenzó a llorar por la pérdida de su madre Su abuela y Bulma Pero luego un gemido llamó rápidamente la atención de los tres Desde el otro extremo de la habitación La cámara de curación arrugada comenzó a moverse Una mano hermosa emergió, temblando Y Bulma salió a la vista La sangre brotaba de debajo del cabello del científico Bulma gimió Mi cabeza, Kiki se unió rápidamente a Bulma Kiki parecía nerviosa y alterada Pero estaba ilesa más allá de algunos rasguños Un solo paquete estaba fuertemente agarrado en su mano Mientras salía de la cámara de curación Eran algunos de los suministros curativos que habían reunido Kiki salió y comenzó a ayudar a Bulma a salir Pero rápidamente algo la agarró con la guardia baja Kiki se giró, lista para pelear Pero se sorprendió y se sintió aliviada al ver a su hijo Kiki abrazó a Gohan con fuerza Gohan, mi Gohan Gohan estaba temblando mientras enterraba su rostro en el pecho de su madre Mami, pensé que te había perdido Después de ayudar a Bulma a salir de la cápsula Kiki se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza Mientras madre e hijo compartían un tierno momento Radish se acercó a los dos A pesar de encontrar a Bulma y Kiki con vida El Saiyajin todavía parecía estar desesperado Él y Kiki se miraron a los ojos Y Radish logró forzar una pequeña pregunta Mi madre Kiki se quedó quieta por un momento Pensó en lo último que vio Esa repulsiva ola de energía que se apoderó de Hine y los Namekianos Las lágrimas brotaron de los ojos de Kiki Y luego apartó la cabeza de su cuñado El hombro de Radish se desplomó En ese momento, una pequeña brisa podría haberlo convertido en polvo Mientras todos comenzaban a llorar en silencio Gohan comenzó a mirar alrededor de la habitación Frecer había tomado tanto Aparte de Nail y Piccolo El tirano había dejado al pueblo Namekiano casi extinto Nada significaba nada para él Tomó lo que quiso Destruyó el resto Pero, cuando Gohan miró a su alrededor Y absorbió todo el alcance de la carnicería de Frecer Notó algo peculiar En el centro de la habitación Debajo de una gran pila de escombros Sobresalía un brazo A pesar del daño Las marcas de quemaduras ennegrecidas y todo Gohan podía decir fácilmente que ese brazo no pertenecía a un Namekiano Gohan se separó de su madre y corrió hacia la pila Los escombros tardaron unos minutos en retirarse Pero Gohan se sintió aliviado cuando lo hizo Cuando envió por los aires la última pieza de detritos metálicos Se reveló el rostro de Gine Gohan sonrió de alivio Abuela Los demás no tardaron en llegar corriendo Mientras lo hacían Los ojos de Gine se abrieron y al instante Se vio inundada por un intenso dolor La madre Saiyajin se sentó y agarró su brazo con fuerza Hirviendo de dolor mientras miraba su brazo crujiente Ennegrecido y que apenas se movía Todos se reunieron a su alrededor Con lágrimas de felicidad en los ojos Gine se dio cuenta de que estaban diciendo algo Pero no estaba prestando suficiente atención para escucharlo Miró por encima del cadáver de un granjero Namekiano Y recordó brevemente Justo antes de que la explosión completa los alcanzara Ese granjero lanzó una sola explosión al techo Que hizo que se derrumbara sobre Gine Un ceño de culpa se desarrolló en el rostro de Gine Cerró los ojos y agradeció en silencio a ese Namekiano por salvarla Y entonces Gine abrió los ojos y luchó por ponerse de pie Miró a todos Gohan, Krillin, Raditz, Bulma y Kiki Y luego se giró y comenzó a caminar hacia la puerta Raditz la llamó Madre No deberías estar de pie todavía Vas ya Interrumpió Gine No tenemos tiempo para quedarnos sentados, Raditz Raditz se estremeció Gine se volvió y miró a sus camaradas con fuego en los ojos Todavía no estoy muerto Y no dejaré que los sacrificios de los demás se desperdicien Tenemos que darnos prisa Tomar los suministros médicos que sobrevivieron al ataque E ir a curar a Bardock y Vegeta Y tenemos que hacerlo ahora Gine comenzó a cojear hacia la puerta de nuevo Todos quedaron atónitos por lo entusiasta que era El brazo de Gine estaba a punto de caerse Pero a ella no parecía importarle Gine se volvió hacia sus aliados nuevamente y gritó Poniendo mucha más fuerza que nunca en su voz Dije ahora Todos se estremecieron de miedo Pero luego obedecieron Kiki agarró su bolso Y luego 5 de ellos siguieron el ejemplo de Gine En el campo de batalla Goku y Frieza continuaron su épico enfrentamiento En el paisaje de Namekian El Saiyajin y el tirano pelearon con fuerza De un lado a otro y de arriba a abajo Chocando y enviando explosiones sónicas disparadas a través de los aviones Namekianos Molesto por la persistencia de Goku Frieza elevó su poder aún más El emperador quería pisotear esta molestia en poco tiempo Por lo que liberó el 40% de su poder máximo 48,000,000 Goku estaba fuera de juego La nueva fuerza de Frieza lo estaba abrumando Pero su tanque aún no estaba vacío Frieza disparó una ráfaga a Goku Y Goku gritó Kaioken veces 10 El poder de Goku se elevó 45,000,000 Y le permitió combatir el ataque de Frieza Goku disparó su propia ráfaga a la ráfaga de Frieza Y la explosión lo sacudió a ambos Frieza dio una voltereta hacia atrás por el aire Y Goku aterrizó con los pies primero en el suelo Patinándose hacia atrás y deteniéndose Goku miró hacia arriba y recibió un fuerte cabezazo justo en la cara Cuando Goku apretó la cara y gimió de dolor Frieza sonrió y se giró para golpear al Saiyajin con la cola Pero, para sorpresa de Frieza, Goku logró atraparlo El Saiyajin giró sobre sus talones y lanzó a Frieza a lo lejos Goku tomó un minuto para respirar Mientras Frieza se recuperaba y comenzaba a sentir la situación Goku se rió Je, esto no es bueno, Frieza no tardó en recuperarse Se atrapó en pleno vuelo y aceleró hacia Goku lo más rápido que pudo Goku saltó en el aire para evitar un pisotón devastador Viendo como el suelo se derrumbaba bajo el pie de Frieza Y luego, el Saiyajin de la tierra dio media vuelta y comenzó a alejarse a toda velocidad Pero, su intento de crear cierta distancia fue completamente infructuoso Frieza pudo usar su velocidad para alcanzarlo y él y Goku comenzaron a pelear mientras volaban Goku golpeaba tan fuerte como podía, y era fácil darse cuenta de que Frieza lo estaba sintiendo Sin embargo, Frieza también golpeaba tan fuerte como podía y era fácil darse cuenta de que Goku estaba recibiendo los golpes con mucha más fuerza Los dos continuaron volando, yendo de isla a mar a isla a mar Una vez que llegaron a tierra nuevamente, Frieza gruñó y levantó la mano por encima de su cabeza Goku jadeó al ver el ataque al final del dedo de Frieza Frieza rugió y acarició su brazo hacia abajo, desatando su poderoso golpe de fisura Goku apenas logró esquivar y se sorprendió al ver como la energía cortaba el suelo Partiendo la isla por la mitad y provocando que el magma brotara de las profundidades del planeta Namek Goku gritó Santa vaca Dividió toda la isla Frieza sonrió y luego disparó hacia Goku de nuevo Cuando el magma explotó justo al lado de ellos dos Frieza golpeó con la parte inferior de su pie el pecho de Goku y lo envió en cascada al suelo Goku golpeó el suelo con un ruido sordo intenso y gorgoteó de dolor Frieza aterrizó junto a él y disparó un deadbeam Goku sacudió la cabeza hacia un lado, evitando apenas el ataque, y luego se empujó desde el suelo Goku lanzó un puñetazo directo a la cara de Frieza, pero el emperador lo atrapó Empujando fuerte y obligando a Goku a tropezar hacia atrás, Frieza luego desplegó aún más de su malvado poder El emperador rugió y el 50% de su verdadera fuerza, 60-0000-000, salió corriendo Frieza saltó hacia adelante con una sonrisa maliciosa y le dio un rodillazo a Goku en la mandíbula Goku sintió un crack muy desorientador y salió volando hacia atrás Cayó de espaldas y rodó Frieza aterrizó en el suelo, luciendo presumido y satisfecho, observando con asesinato en sus ojos mientras el Saiyajin se recuperaba Una vez que Goku logró ponerse de pie nuevamente, Frieza se rió entre dientes Y luego giró su brazo hacia el Saiyajin y disparó un deadbeam justo a través de su hombro Goku gritó en agonía y agarró su hombro, sintiendo instantáneamente una cálida cascada que brotaba de debajo de su mano Frieza saboreó el dolor de Goku y se apresuró a matarlo, pero Goku pudo pensar rápido y disparar una explosión de energía masiva para forzar una distancia entre él y el tirano El humo se disipó y Frieza se puso de pie, ileso Magma llameante y Ojin se elevaron detrás del emperador y, por un breve momento, Goku realmente pensó que estaba mirando al mismísimo diablo Goku retrocedió, con una mirada feroz en su rostro Frieza se quedó allí, bastante confiado Tómate tu tiempo, mono Puedo esperar Goku respiraba con dificultad mientras consideraba sus opciones Lo primero que cruzó por su mente Cayó Kentains 100 Ese tipo Jinju lo había sacado mientras estaba en el cuerpo de Goku y su poder se disparó super alto Goku lo pensó mucho, pero luego negó con la cabeza En su mente, Goku imaginó el intenso aumento de poder Seguramente sería suficiente para acabar con Frieza allí mismo Pero, entonces Goku imaginó su situación si fallaba Frieza fue rápido Si Goku iba a arriesgarse a arruinar su cuerpo de esa manera, tendría que hacerlo en un momento en el que Frieza no pudiera evadir Goku necesitaba ayuda para pensar Entonces, cerró los ojos y llamó mentalmente a alguien que le diera un consejo decente Oye Reikai El Reikai respondió rápidamente Si Goku ¿Qué es? Goku era jovial, en todo caso Estás viendo esto, ¿verdad? El Reikai asintió Lo estoy Una situación bastante difícil en la que te las has arreglado para abrirte camino Un, una broma tal vez ayudaría a aliviar un poco el estrés Goku se encogió de hombros Pe ponlo en mi, supongo Frieza y vio que Goku se quedó allí parado, con los ojos cerrados El emperador lentamente se estaba dando cuenta de que su enemigo podría haberse desmayado Pero luego Goku soltó una risita alegre Oh, cielos, el pobre hombre parece haberse vuelto loco Lástima Casi, el Reikai le habló a Goku, mentalmente Sin embargo, dejando de lado las bromas, estás atascado Goku Estás usando el máximo Kaioken posible, a tu nivel, sin riesgo de lesiones permanentes Ir más alto sería una temeridad Recuerda lo que hizo el tonto error de Jinjuu Podrías paralizarte irreparablemente si te esfuerzas un poco más Goku asintió Si, Reikai, probablemente tengas razón Y luego, los ojos de Goku se abrieron de golpe y miró directamente a frecer Kaioken por 20 El poder de Goku aumentó, su energía pasó de un simple color rojo a un rojo sangriento Goku rugió cuando su poder se elevó a una nueva altura que nunca antes había considerado 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Gritó Goku No puedo darme el lujo de dejar que esta pelea continúe Todos mis amigos cuentan conmigo para ganar esta Entonces, vas a caer, frecer En el planeta del Reikai, Tien y Yamcha se quitaron el polvo mientras se paraban sobre los espíritus derrotados de la fuerza Jinjuu recientemente fallecida Heize, Buter y Rekoome yacían inmóviles en el suelo, golpeados sin sentido por el nuevo poder de los alumnos actuales del Reikai Xiaotsu sonrió, sentándose en la espalda de uno No puedo creerlo Conseguí un Kaioken Solo fue TimeZuo, pero, Yamcha interrumpió No peros, hombre Lo hiciste muy bien Todos lo hicimos Estos tipos estaban gritando a Vegeta como un punto Tien parecía distraído, sin unirse a Yamcha y Xiaotsu en la celebración Mientras sus dos aliados recogían sus muñecos de entrenamiento y los arrojaban por un lado del planeta como había pedido el Reikai Tien miró a la deidad sabia El Reikai parecía asombrado, pero no por sus hazañas Tien se irritó un poco Parece que todavía no me he puesto al día, ¿eh Goku? El Reikai se quedó en silencio y atónito por lo que estaba viendo A pesar del peligro, a pesar de los riesgos, Goku siguió adelante Y aunque el Reikai definitivamente lo iba a regañar por la imprudencia que estaba mostrando al hacer todo esto Tampoco podía evitar respetar a su alumno un poco Goku fue un tonto al pelear contra Frezer Fue un tonto por empujar el sobre tan duro Pero ese comportamiento tonto fue al menos bastante admirable de presenciar El Reikai se estremeció de puro asombro cuando Goku empujó hacia atrás a frecer a media potencia Tal vez, solo tal vez, Goku podría sacar este de la bolsa Mientras tanto, al margen, un par de ojos se abrieron de golpe y miraron hacia los familiares cielos verdes de arriba Esos cielos verdes eran reconfortantes Nunca parecían terminar sin importar cuánto los mirara Sin embargo, miró a su lado y encontró pruebas de que nada duraba para siempre Sus ojos se posaron en la repugnante visión del cadáver de Dende, que yacía inmóvil Apenas podía registrar ningún sentimiento externo a esta vista Todo lo que se vio obligado a asimilar desde que comenzó esta farsa, todo lo había dejado totalmente insensible Se estiró y tocó la mano que alguna vez fue cálida y solo sintió una muerte fría Y se estremeció por el frío que le hacía sentir Nail se incorporó, eligiendo apartar los ojos de su pariente más joven y muerto, y escudriñó su entorno A un lado, Bardock y Vegeta yacían en el suelo Vegeta estaba pálido, un charco de su propia sangre se había formado debajo de él Bardock estaba inmóvil, la única señal de que estaba vivo eran las respiraciones superficiales que tomaba su forma inconsciente Nail continuó escaneando alrededor y eventualmente vio algo nuevo Era un Namekiano que seguramente no reconoció Este nuevo Namekiano estaba parado allí, observando como alguna forma de conflicto desgarraba lo que quedaba del arduo trabajo del Namekiano Años y años de recuperación del cataclismo, todo se fue Nail se puso de pie y caminó para pararse junto a este nuevo Namekiano, uniéndose a él para ver la pelea a continuación Desde su posición elevada, los dos observaron al Saiyajin de antes, Goku o algún nombre por el estilo, luchando con todas sus fuerzas contra ese monstruo de frecer Nail se volvió hacia Piccolo y habló brevemente Somos todo lo que queda, y no podemos hacer más que quedarnos quietos y mirar ¿Exasperante, no? Piccolo gruñó, apenas reconociendo la existencia de Nail Nail negó con la cabeza Y tú eres mucho, mucho más fuerte que yo Y, sin embargo, tú también te quedas a un lado Dejado en la misma posición que yo Obligado a ver cómo nuestro hogar es arruinado por la crueldad de esa criatura Piccolo no compartía el intenso amor de Nail por el planeta Namek Francamente, la pérdida de este planeta no se registraría mucho en la mente de Piccolo, en caso de que sucediera Pero sí estuvo de acuerdo con el sentimiento de Nail, de que verse obligado a quedarse al mar genera completamente frustrante Piccolo intentó una vez más invocar su poder, pero se topó con un obstáculo similar Piccolo gruñó de frustración por todo esto Sin embargo, antes de que los ánimos pudieran estallar por completo, los demás regresaron Crillin, Raditz, Gohan, Gine, Kiki y Bulma llegaron volando hasta la cima de la aguja rocosa y se pusieron en marcha Crillin fue el único que se detuvo y notó que Nail estaba de nuevo en pie Nail Es bueno verte levantado, hombre Nail logró esbozar una pequeña sonrisa, pero luego notó la exhibición brutal detrás de Crillin La nave que habían estado usando como base no era más que un montón chamuscado La cara de Nail se puso tensa Ese barco, los, los aldeanos de la aldea del anciano Tsuno La sonrisa de Crillin se desvaneció, su rostro de repente parecía bastante pesado El monje abrió la boca para hablar, pero luego sacudió la cabeza y dejó que su mirada se posara en el suelo El mundo de Nail comenzó a girar en espiral mientras miraba fijamente ese barco quemado Lentamente, cayó en la cuenta de lo que significaba todo esto Significaba que, aparte de ese nuevo y extraño Namekiano Nail era el único miembro de su raza que quedaba con vida Mientras tanto, mientras Nail estaba allí de pie como si una pluma pudiera derribarlo Hine ya estaba trabajando duro Se estiró y tomó la bolsa restante de suministros médicos de Kiki La abrió y se puso a trabajar con su primer paciente Bardock Hine trató de levantar su brazo dañado, pero el crujiente crujido de su propia piel le dijo al instante que era una mala idea En cambio, su atención se centró en Bulma y Kiki Oye Necesito que ustedes dos se reúnan No nos queda mucho tiempo Hine hizo un gesto con la cabeza Bulma Empieza a controlar a Vegeta Kiki Ayúdame con Bardock Ambas mujeres cumplieron y se pusieron a trabajar Bulma agarró una bolsa de sangre y la miró Te espera un minuto, como sabemos que este es el tipo correcto de sangre Hine no levantó la vista, sino que agarró su propia bolsa y le quitó la tapa con los dientes Las bolsas de plasma Freezer Force no tienen un tipo Son reactivas Conéctalo a la persona que lo necesita y la sangre se formula para coincidir con los tipos al instante Bulma jadeó Eso es, eso es genial Podríamos usar este tipo de cosa en la tierra Capsule Corp podría comercializarlo y... Hine chasqueó los dedos Bulma Concéntrate Bulma se estremeció R correcto Hine metió la bolsa de plasma en el brazo de Bardock y permitió que entrara Kiki Tenemos que poner a Bardock de pie Toma esa jeringa Kiki asintió Metió la mano en la bolsa y agarró una jeringa de refuerzo amarilla bastante grande ¿Qué es esto? Hine habló sin rodeos Aguja de adrenalina Quita la tapa y métela en el corazón de Bardock Los ojos de Kiki, Gohan y Prillín se abrieron y todos gritaron al unísono Su corazón Radish se estremeció M madre, ¿estás segura? Hine negó con la cabeza, claramente bastante impaciente con todo esto Bulma Ven aquí y hazlo Bulma corrió de inmediato y sacó la jeringa de la mano de Kiki Y ¿Estás segura de que quieres que haga esto Hine? Le va a doler Hine respondió bruscamente Prefiero que esté despierto y dolorido que tirado ahí muriendo Hazlo Bulma asintió Bien El científico respiró hondo Levantó la jeringa por encima de su cabeza y luego la hundió en el pecho de Bardock A través del hueso y directamente en su corazón Presionó el botón y esperó un momento Y luego Bardock se despertó gritando de un dolor rabioso ¡Aaah! El Saiyajin mayor golpeó su puño contra el suelo una y otra y otra vez ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Estiró la mano y agarró a Bulma por el cuello de su chaleco ¿Qué diablos te pasa? ¡Auk! Hine se apresuró a actuar Se estiró y obligó a Bardock a dejar ir a Bulma Y luego, después de sacar la jeringa del pecho de Bardock Jaló a su esposo en un fuerte abrazo con el brazo bueno que le quedaba La voz de Bardock era temblorosa, pero aún la miraba Je Hine, por sólo un momento, la fachada enfocada de Hine se resquebrajó Ella comenzó a temblar en el brazo de Bardock Yo, yo, yo estaba, tan, yo estaba tan, un pequeño sollozo escapó de la garganta de Hine Pensé que, no quiero que muramos separados N no otra vez, Hine miró a Bardock Por favor Yo, cuando Frecer nos mató la última vez, yo, Hine cerró los ojos y agarró la mano de Bardock con la mano buena que le quedaba Sólo quiero poder agarrar tu mano con fuerza Cuando nuestro momento realmente llegue y las cosas realmente lleguen a su fin Sólo quiero poder sostener tu mano con fuerza Bardock apartó el cabello de Hine de su rostro Él suspiró Lamento haberte preocupado tanto, y luego, su mirada cayó sobre el brazo carbonizado de Hine M mierda Oigan, vengan aquí y arreglen esto, muchachos ¿Por qué diablos están parados? Bulma pareció ignorar esto, en lugar de agarrar la última bolsa de plasma y caminar hacia un lado Kiki, sin embargo, asintió con la cabeza Agarró una botella de desinfectante y corrió, pero Hine rápidamente la rechazó No Aún no No podemos darnos el lujo de desperdiciar suministros médicos Todavía tenemos a Vegeta para curar Kiki trató de discutir Pero Hine Si no hacemos algo con tu brazo, podrías perderlo Gohan estuvo de acuerdo Mamá tiene razón, abuela Tenemos que, Hine interrumpió a Gohan Aprecio que te importe, realmente lo hago Pero perder este brazo no me matará Vegeta se está muriendo mientras hablamos Necesitamos, aparta de mí La atención de todos se desplazó hacia donde Vegeta aún yacía Bulma y Krillin estaban allí, haciendo todo lo posible para que el príncipe se quedara quieto el tiempo suficiente para recibir sangre Pero, Vegeta estaba tan beligerante como siempre Comentó Raditz Probablemente esté loco por la pérdida de sangre, Vegeta gritó Me niego No permitiré que una basura como tú me salve la vida Aléjate de mí de una vez Bulma y Krillin parecían molestos A pesar de todo, Vegeta seguía siendo Vegeta Y, rápidamente, ambos se dieron cuenta de que todavía no les gustaba mucho el príncipe de los Saiyajin Sin embargo, mientras Vegeta continuaba luchando, Hine se puso de pie Sostuvo su brazo trasero y caminó hacia Vegeta, y los dos se miraron el uno al otro La de Vegeta estaba llena de confusión y odio, pero la de Hine estaba llena sobre todo de lástima Compartieron una mirada silenciosa y luego Hine habló con una voz suave y maternal Vegeta, entiendo cómo te sientes Creo que entiendo cómo funciona todo en tu cabeza Hine se arrodilló y tomó la bolsa de plasma de Bulma Miró fijamente a Vegeta a los ojos, manteniendo la atención del príncipe el tiempo suficiente Para poder inyectarle la bolsa en el brazo Pero no vamos a quedarnos sentados y dejarte morir, ¿de acuerdo? Entonces, puedes continuar despreciándonos, pero déjanos al menos tratarte Vegeta rechinó los dientes Pero, mientras Hine y Hine continuaban mirándose, el príncipe finalmente cedió Hine asintió Bulma, yo le di la sangre Venda esa herida, ¿de acuerdo? Bulma asintió Ese sí señora Se agachó y levantó la armadura de Vegeta Cuando Bulma, con la ayuda de Krillin, comenzó a vendar la herida de Vegeta Hine se dio la vuelta y caminó hacia su nuera Está bien, puedes vendar mi brazo ahora, si quieres Kiki, Kiki y Gohan inmediatamente se pusieron a hacer eso Rodearon a Hine e intentaron salvar su miembro dañado Mientras hacían esto, Bardock se puso de pie temblorosamente El Saiyajin mayor se acercó cojeando a la cornisa y se unió a Piccolo, Nail y Raditz Para ver a Goku pelear con frieza abajo En el campo de batalla, la guerra de Goku y Frecer continuó Sin embargo, los esfuerzos no fueron mucho mejores para Goku que antes El Saiyajin de la tierra estaba poniendo todo en cada ataque Pero dos factores estaban trabajando rápidamente en su contra Primero, su propia fatiga estaba aumentando rápidamente El Kaioken Times 20 aún no era una técnica que pudiera utilizar adecuadamente Y su cuerpo estaba sintiendo la quemadura El músculo de Goku gritaba con cada movimiento Furioso con su tonto maestro por usar esta técnica con ellos en primer lugar En segundo lugar, aunque más importante, el poder de Frecer seguía aumentando El emperador no estaba permitiendo que este simio tomara la delantera A frieza le dolió darle tanto metro a su odiado enemigo Pero desató el 70% de su poder máximo El nivel de poder de Frecer, 84-0000 Era aún menor que el poder actual de Goku Pero, a diferencia de Goku, el poder de Frecer no se desvanecería pronto La burla que Frecer mostraba normalmente se puso en un segundo plano Estaba atónito por la cantidad de poder que estaba produciendo este Saiyajin Él lo odiaba Él no tendría esto Este Saiyajin no sacaría su máximo poder Frecer grumó Me aseguraré de que toda tu raza desaparezca esta vez Frecer levantó su puño hacia atrás y le lanzó un puñetazo a Goku Goku lo recibió con un puñetazo Que envió a Frecer retrocediendo ligeramente hacia atrás Goku respiraba con dificultad M maldición, se está desvaneciendo rápido Tengo que terminar con esto ahora Frecer vino disparado hacia adelante de nuevo Él y Goku intercambiaron golpes, puñetazos y patadas volando como si fueran libres Pero, Goku logró chirriar justo delante y aprovechar la ventaja Golpeó su rodilla en el estómago de Frecer y luego agarró al emperador por la cabeza, arrojándolo por los aires Goku inmediatamente se llevó las manos a los costados y comenzó a cargar su ataque Ca. Yo. Ja. Yo. Frecer se burló cuando se detuvo en el aire Empujó su mano hacia adelante y disparó su propio ataque Cañón de la muerte Goku respondió Aaaaaaaaaa Las dos explosiones chocaron y Frecer quedó atónito Hubo una pequeña lucha, pero luego un notable retroceso hizo que ambos ataques se arrastraran lentamente hacia Frecer El emperador entró en pánico, sabiendo que tomar ambas explosiones al mismo tiempo no significaría buenas noticias para él Frecer no quería, pero su cuerpo entró en pánico Contra la voluntad del emperador, el 80% de su poder, 96-0000-000, salió corriendo Frecer bombeó parte de este poder en su propio ataque y ambos rayos explotaron La fuerza de la explosión envió a Goku volando hacia atrás El Saiyajin de la tierra dio una voltereta y se estrelló contra el suelo con fuerza Y, en ese instante, su Kaioken Times 20 se escapó Goku yacía en el suelo, impotente y exhausto En el aire, Frecer se recompuso El emperador miró fijamente a Goku en el suelo, y luego su atención se centró en su propia mano Toda la mano y el antebrazo de Frecer se quemaron La palma de su mano, en particular, está cubierta de intensas quemaduras y pequeños cortes Frecer estaba temblando de rabia En un instante, ese mono Saiyajin logró asustar a Frecer para que liberara más de su poder y dañara al emperador Frecer apretó el puño con fuerza, la sangre fluyó de su mano y cayó al suelo Y luego comenzó a descender hacia su odiado enemigo para poner fin a este asunto Goku miró fijamente a Frecer, observando mientras el emperador descendía Y luego se dio cuenta de que solo le quedaba una opción Al margen, todos comenzaron a entrar en pánico nuevamente al observar la situación en cuestión Goku había caído, su poder se desvaneció y su resistencia desapareció Con el más fuerte entre ellos habiendo tocado fondo en poder Y Frecer todavía tiene mucho en su tanque proverbial ¿Qué podrían hacer ahora? Bardock rápidamente miró a su alrededor Miró hacia atrás y vio a Bulma, Kiki, Krellin y Gohan en pánico Miró a Nail y Piccolo Piccolo todavía estaba tratando infrutuosamente de convocar más poder Y Nail estaba de pie allí, malhumorado y abatido Gine resultó gravemente herida Raditz estaba lesionado y todavía bastante débil en comparación con Frecer No es que Bardock pudiera hablar Se miró a sí mismo y miró a Vegeta Ninguno de ellos se curó por completo Pero el poco de recuperación que se les había permitido supuso un pequeño impulso Zenkai Si sus cálculos eran correctos Bardock tenía 3 millones y Vegeta tenía aproximadamente 3,5 millones No es que nada de eso ayudara Incluso con sus niveles de poder actuales Ambos todavía estaban bastante golpeados y ni siquiera cerca del poder actual de Frecer Bardock agarró su cabeza con fuerza y comenzó a murmurar para sí mismo Tengo que pensar en algo Tengo que pensar en algo 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 Cualquier cosa, el Saiyajin mayor agarró sus puños Hemos llegado demasiado lejos para que las cosas terminen así Sin embargo, cuando todos entraron en pánico y los primeros signos de disputas comenzaron a estallar Nail de repente habló Este sentimiento, toda la atención se volvió hacia el guerrero namequiano Los ojos de Nail estaban cerrados La expresión de su rostro era de completa calma Este sentimiento es tan, pacífico, las antenas de Nail se curvaron hacia arriba Tan cálido, todos se quedaron en silencio mientras trataban de descifrar de qué demonios estaba hablando Nail Todos excepto Hine y Vegeta La madre Saiyajin y el príncipe yacieron en el suelo Ambos reconociendo el sentimiento del que Nail estaba hablando Hine miró hacia el cielo verde de Namek y vio, para su sorpresa, pequeños destellos de energía que caían de la atmósfera Esta energía pareció bañar a todo Namek en ese sentimiento cálido y pacífico Vegeta también miró fijamente, apretando el puño Reconocería este sentimiento en cualquier lugar Todavía recuerdo cómo me golpeó en la cara, en el campo de batalla Frezer estaba visiblemente furioso cuando aterrizó en el suelo Miró a Goku y se enfureció por lo que vio Que Saiyan estaba parado allí, con las manos levantadas por encima de su cabeza Frezer estaba prácticamente echando espuma por la boca Te atreves a suponer que la misericordia es una opción en este momento No, no, mono, ya no tienes opción de rendirte Goku no respondió En su lugar, se concentró en su plan Sus brazos temblaron mientras los sostenía sobre su cabeza, pero tenía que mantenerlos firmes Esta era su última oportunidad de derrotar a Freieza La última herramienta de su arsenal Molesto, Frezer señaló con el dedo a Goku La presión del viento del pinchazo con el dedo se disparó hacia adelante y se estrelló contra el pecho de Goku Goku se dobló, pero no se cayó No podía dejarse caer Y esto solo empeoró mucho el humor de Frezer Goku estaba temblando, pero se mantuvo firme Mentalmente, el Saiyajin de la Tierra llamó no solo al planeta Namek, sino a todos los planetas del sistema solar de Namek Todas las plantas, y los animales, y los mares, y los cielos, e incluso las estrellas Goku sonaba desesperado Por favor, necesito que me prestes tu energía Necesito tu poder De lo contrario, Frezer destruirá todo Goku miró hacia arriba y se estremeció al ver a Frezer allí mismo La nariz del emperador estaba apenas a una pulgada de la de Goku El Saiyajin y el emperador se miraron el uno al otro durante el segundo más largo de la vida de Goku Y luego Frezer lo abofeteó El asalto total estalló allí mismo Frezer golpeó a Goku, golpeando al Saiyajin con todas sus fuerzas, pero asegurándose de no matar a Goku Vería a este miserable mono suplicando piedad a sus pies, incluso si les tomara el resto de sus vidas La paliza de Frezer fue despiadada Y el emperador estaba tan cegado por su propia ira, que no se dio cuenta de la bomba espiritual en constante crecimiento Que palpitaba justo encima de él Capítulo 38 Amanecer dorado en el campo de batalla Goku jadeó de dolor cuando Frezer golpeó con su puño el pecho del Saiyajin Goku se deslizó hacia atrás y Frezer lo golpeó de nuevo El emperador se estaba enojando con su enemigo, sin entender lo que el Saiyajin esperaba lograr ¿Por qué no bajas los brazos? Frezer golpeó su puño en la cara de Goku Exijo que bajes los brazos ahora mismo Frezer pateó a Goku con fuerza en las costillas y el Saiyajin gorgoteó un poco de sangre No podía dejar caer sus brazos, sin importar qué Esta era su última oportunidad de ganar esto Si Goku dejaba caer sus brazos y la bomba espiritual fallaba, Frezer los mataría a todos Frezer continuó su asalto, golpeando a Goku sin sentido Esta paliza fue brutal, pero proporcionó un beneficio a Goku En su furia hirviente, Frezer estaba demasiado furioso para mirar hacia arriba Y, por lo tanto, el emperador no se dio cuenta de que la bomba espiritual se hinchaba más y más sobre su cabeza Al margen, el repugnante crujido de los puños de Frezer golpeando a Goku era perfectamente audible incluso en la lejanía Cada golpe y el grito que siguió hizo que todos se estremecieran Fue incómodo para todos los que se vieron obligados a sentarse al margen y mirar Pero, ¿qué podían hacer? Ninguno de ellos era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a Frezer y la mayoría de ellos todavía estaban gravemente heridos Hine ya no podía sentir su brazo, Vegeta estaba gravemente herido y cada hueso y músculo del cuerpo de Bardock estaba torcido, agrietado o roto Piccolo tenía una vena abultada en la cabeza mientras trataba de forzar su poder No sería suficiente para luchar contra Frezer, pero al menos podría proporcionar una distracción Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, el Namekian aún no podía desatar todo su poder Nadie estaba seguro de qué hacer Goku no aguantaría toda esta paliza No lo suficiente para cargar la bomba espiritual, ni lo suficiente para lanzarla Y luego, Raditz dio un paso adelante El hijo mayor de Bardock y Hine miró su mano rota y luego vio a Frezer golpeando a Goku sin sentido y sacudió la cabeza Hine miró a su hijo y levantó la mano R Raditz, ¿qué estás pensando, Raditz? Raditz suspiró Se volvió hacia Hine y habló con un temblor nervioso en su voz Honestamente, estoy pensando que podría ir directo al infierno otra vez, Bardock grunó Raditz, Raditz puso una sonrisa incómoda Pepero, el hermano mayor agarró su puño Incluso si es más fuerte que yo, e incluso si Frezer es más fuerte que él, Kakaroto sigue siendo mi hermano pequeño Entonces, no puedo simplemente quedarme al margen y ver cómo lo golpean así Podría morir Pero, Raditz respiró hondo y suspiró Pero supongo que ese es mi trabajo como hermano mayor Y luego Raditz rugió Kaioken veces 10 Con una explosión de poder, Raditz despegó Fue volando directamente hacia la acción con todos los demás mirando En el campo de batalla, Frezer gruñó, golpeando a Goku contra el suelo con su cola El emperador frunció el ceño sobre el Saiyajin con una mueca intensa Suelta Tus Brazos Ahora Goku miró a Frezer, sin dejar caer los brazos No se molestó en responder a Frezer en lo más mínimo Goku volvió a ponerse de pie temblorosamente y miró al tirano Frezer estaba echando espuma Señaló con el dedo a Goku y disparó un rayo a través de la rodilla del Saiyajin Dije que los dejaras Goku estaba arrodillado en el suelo Tuvo que aguantar hasta el final Tenía que hacer que este ataque funcionara Frezer avanzó y levantó su pierna, presionando su pie sobre la cabeza de Goku El emperador comenzó a empujar hacia abajo, gruñendo mientras lo hacía Iba a hacer que este Saiyajin le obedeciera Él obedecería Frezer lo obligaría Frezer apretó la cabeza de Goku con los dedos de los pies Te estás comportando tan irritante El emperador comenzó a levantar la mirada hacia arriba ¿Qué estás? Sin embargo, antes de que Frezer pudiera mirar hacia arriba Una rápida patada en el costado se estrelló contra su mejilla El emperador dio una voltereta y se deslizó por el suelo Temblando, Goku miró hacia su salvador El alivio y la preocupación cruzaron instantáneamente al Saiyajin de la cara de la tierra R Raditz Raditz rió nerviosamente Se agachó y agarró la muñequera que estaba aplastada alrededor de su mano rota, rompiéndola con un gruñido Hola Kakaroto, Goku estaba confundido ¿Qú qué estás haciendo? No eres lo suficientemente fuerte para luchar contra él Raditz se encogió de hombros Déjame preocuparme por eso Solo concéntrate en lo tuyo, ¿de acuerdo? Soy tu hermano mayor Lo tengo Instantáneamente, Frezer cruzó el campo como un cohete y golpeó a Raditz en la cara con un devastador gancho de derecha Raditz fue derribado al suelo y permaneció allí, inmóvil Goku jadeó con horror y Frezer se rió entre dientes, Billy Burlón Lo siento ¿Qué planeas hacer exactamente, Raditz? Gritó Goku Déjalo en paz, Frezer Frezer se volvió hacia Goku con una mirada de enojo Pero entonces, esa mirada se convirtió en una sonrisa maliciosa Oblígame Baja los brazos y hazme, mono Y luego, con un salto en su paso, Frezer se acercó a Raditz Usó su cola como un látigo y la golpeó contra el costado de Raditz, rompiendo la armadura y rompiendo las costillas de Raditz Raditz agarró su costado y Frezer respondió con un gancho de derecha en la cara que hizo sonar una campana Frezer se rió Tú eres el hermano mayor, ¿verdad? Dime, ¿qué se supone que debe lograr exactamente ser el hermano mayor? Raditz le sonrió a Frezer Abrió la boca y tosió varios dientes y un pequeño charco de sangre ¿Eso lo estás celoso? Probablemente es la primera vez que ves a un hermano mayor preocuparse por su hermano menor, ¿eh? La sonrisa de Raditz se desvaneció y le dio otro fuerte golpe a Raditz Glotón por castigo, ¿no? Aturdido y luchando por mantenerse consciente, Raditz se puso en una posición de combate relajada Levantó los puños y miró directamente a Frezer Yo, podría hacer esto todo el día, Frezer asintió y apretó sus puños con fuerza Ya veremos De vuelta al margen, con un gemido y mucha lucha, Bardock se puso de pie temblorosamente El Saiyajin mayor claramente no estaba en condiciones de pelear, pero no le importaba en lo más mínimo Bardock recordó su discusión y la de Kiki en el barco Volvió a recordar lo que ella dijo, su regañina por dejar que la descendencia fuera lastimada en aras de lograr el bien mayor Y él estuvo de acuerdo con ella Bardock cogeó hacia el borde de la plataforma en la que todos estaban parados No podía simplemente sentarse y dejar que Frezer golpeara a sus muchachos de esa manera Bardock se lanzó hacia adelante, listo para saltar a la refriega Pero luego fue detenido por una mano que se envolvió alrededor de su muñeca Bardock se giró y se sorprendió al ver a Jine de pie también Los dos se miraron fijamente Bardock rápidamente rompió el silencio con un grito Jine ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que bajar Jine comenzó Bardock, Bardock interrumpió Nada de Bardock No puedo quedarme quieto, Jine Renuncié a mi vida hace 25 años para asegurarme de que ellos dos vivieran, Jine No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y dejar que mueran ahora Espetó Jine Nosotros dimos nuestras vidas Bardock se estremeció Jine apretó su mano y bajó la cabeza Renunciamos a nuestras vidas para que pudieran vivir Bardock Tú y yo, y luego miró directamente a los ojos de su marido Y lo haremos de nuevo si es necesario Una sonrisa de confianza se extendió por el rostro de Jine Bien Bardock se sorprendió un poco, pero luego le devolvió la sonrisa Tienes toda la maldita razón Los dos se apretaron las manos y luego Jine saltó para besar a su marido en los labios Y luego, finalmente, los dos se encendieron Kaioken veces 3 Kaioken por 20 Jine se giró, su poder aumentando Espero que vivamos Realmente quiero retirarme a la tierra juntos Bardock se rió entre dientes Viviremos Probablemente, y luego, los dos despegaron y corrieron al campo de batalla En el campo de batalla, solo habían pasado unos minutos Pero Rarich ya estaba en sus últimas piernas El hermano mayor estaba dando lo mejor de sí contra Frezer Pero lo mejor de él no era lo suficientemente bueno Ya había sido golpeado fuera de su Kaioken Y ahora estaba a merced de Frezer El emperador parecía aburrido Golpeó su puño en el pecho de Rarich Y Rarich instantáneamente se derrumbó hacia atrás Pero, antes de que pudiera caer al suelo Frezer lo agarró por el cabello Rarich gimió, levantando temblorosamente los brazos para bloquear Y Frezer se rió entre dientes Pobre, pobre Rarich Frezer levantó su mano, cargando una explosión Lo haré rápido La mano de Frezer brillaba con la muerte y Rarich lo sabía Él no sobreviviría a esto El hermano mayor que cojeaba desvió la mirada hacia su hermano menor Y compartieron una mirada prolongada Las manos de Goku temblaron No podía simplemente ver que esto sucediera Rápidamente, Goku se preparó para dejar caer la bomba espiritual incompleta sobre Frieza Con la esperanza de que la conmoción tomara al tirano Con la guardia baja el tiempo suficiente para que Goku le diera un golpe sólido Pero, antes de que Goku pudiera hacer eso Intervinieron dos salvadores más Hine y Bardock cayeron del cielo, cada uno con una misión Bardock se deslizó debajo de Frezer y golpeó con un puño cubierto de energía en el estómago del monstruo Hine, mientras tanto, agarró a su hijo mayor golpeado y lo arrastró a un lugar seguro Frezer gruñó, tomando la ráfaga en su palma extendida y tratando de golpearla contra Bardock Pero Bardock la atrapó rápidamente La fuerza de Frezer era enorme, mucho mayor que la de Bardock Pero, el Saiyajin mayor era al menos 100 veces más terco Con un rugido, se mantuvo firme, evitando que Frezer lo derribara Esta demostración de fuerza duró lo suficiente para que Hine regresara Deslizándose desde un lado, tomó los pies de Frezer debajo de él Permitiéndole a Bardock un poco de alivio y dándole a su esposo suficiente libertad de acción Para golpear a Frezer en el aire Hine se puso de pie y ella y Bardock lanzaron una ráfaga al monstruo Pero ambos ataques golpearon inofensivamente la piel de Frezer y se disiparon El emperador miró a cada uno de estos dos nuevos intrusos y se lanzó hacia el suelo lo más rápido que pudo Instantáneamente dirigió su atención a Bardock y agarró a su odiado enemigo por la pieza del pecho ¿Por qué? ¿Por qué eres mi único problema que simplemente se niega a morir? ¿Cuántas veces tengo que matarte antes de que sigas muerto? Frezer golpeó con el puño la cara de Bardock Eres como una cucaracha Hine saltó hacia Frezer por detrás, con el puño levantado Lo dejó ir Sin mirar, Frezer envolvió su cola alrededor del puño y la cara de Hine Cerrándola con fuerza alrededor de ambos y manteniendo a Hine en alto en el aire Todos estos otros tontos no son nada Podría matar a cualquiera de ellos a la vez con solo la mitad de interés Me concentro en matarte tres veces y sigo regresando ¿Qué debo hacer para acabar contigo? Hine colgaba allí mientras Frezer continuaba golpeando a su esposo Cada golpe se cobraba un precio cada vez mayor a medida que Frezer los aterrizaba Bardock ya estaba bastante herido como estaba, no podía soportar mucho más de este tipo de castigo Hine tenía que pensar en algo para soltarse Intentó levantar el otro brazo, pero no funcionó en absoluto Estaba totalmente muerto Hine luchó contra el agarre de Frezer Se movió infrutuosamente y rápidamente se frustró Mientras la golpiza de Bardock continuaba y Hine se enojaba más, miró a Frezer Y entonces, Hine se dio cuenta de que le quedaba una estrategia por probar Frezer estaba descargando su frustración Con cada golpe violento, la cara de Bardock ensangrentaba y Frezer estaba más satisfecho Tal vez, esta vez, el mono testarudo se quedaría muerto Frezer agarró su puño con fuerza y lo rodeó con energía Retrocedió para golpearlo en la cara de Bardock, pero luego fue superado por el dolor más intenso Frezer chilló y se giró, lívido al encontrar a Hine agarrando su cola con los dientes Hine mordió más y más profundo, sus dientes se hundieron en la carne de Frezer hasta que sacó sangre Hine miró a Frezer con la sangre del tirano saliendo de su boca Frezer le devolvió la mirada Y luego, Frezer soltó a Bardock e instantáneamente comenzó a golpear a Hine De vuelta al margen, de pie en el borde de la cima Gohan temblaba mientras miraba a Frezer golpear a Bardock y Hine El niño tembló de furia absoluta cuando el malvado tirano golpeó a sus dos abuelos, arrojándolos como juguetes Mientras Gohan se quedaba allí y observaba, su culpa pesaba sobre sus hombros Los había escuchado a ambos, su abuelo Bardock y su abuela Hine, resignarse a morir y griega Simplemente no podía aceptar eso Gohan estaba a punto de explotar, pero luego sintió una mano firme sobre su hombro El chico se giró y se sorprendió al ver a Krilin parado allí El monje asintió con la cabeza ¿Listo para un último viaje, compañero? Gohan sonrió y asintió ¿Sí? Hagámoslo Los dos compartieron un choque de puños, y luego ambos despegaron Los ojos de Kiki se abrieron cuando vio a su hijo volar hacia el peligro Gohan El primer instinto de Kiki fue llamar a su hijo para que regresara Pero luego, cuando dio un paso adelante y vio como Frezer había golpeado a la mayoría de su familia Kiki tomó una decisión temeraria en una fracción de segundo M maldita sea, Kiki invocó el poco poder que tenía Espérame Cuando incluso la esposa de Goku saltó a la refriega, Piccolo se quedó allí El sentimiento de su inutilidad pesaba mucho en su mente Pero cuanto más molesto se ponía y más negativa era su mentalidad, menos poder parecía poder ejercer Piccolo Piccolo cerró los ojos con fuerza y continuó tratando de liberar su poder Hijo de puta, de vuelta al campo de batalla, Frezer pisoteó el pecho de Hine con el pie En el corto tiempo desde que lo había mordido, Frezer había hecho de su existencia una completa miseria Cada parte de su frágil cuerpo dolía por la severa golpiza que Frezer le había dado como recompensa por sus esfuerzos por lastimarlo El rostro de Hine estaba sangrando, magullado e hinchado Cada uno de sus espasmos enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo Frezer apuntó su dedo directamente al centro de su frente Eres una escoria ¿Cómo te atreves? Viniendo gritando a la refriega, Gohan no perdió tiempo en patear al malvado emperador directamente en la cara Frezer volvió a deslizarse, pero esta vez no cayó en una caída En ese momento, Frezer casi esperaba que entraran intrusos y lo atacaran por un costado Observó otro problema que no había logrado exterminar adecuadamente Eventualmente, los insectos se quedarán sin ataques sorpresa Cuando Fuieza se abalanzó sobre Gohan, sin embargo, finalmente notó un ataque furtivo que venía de un lado Mirando por el rabillo del ojo, Frezer vio un breve destello de color amarillo dorado y saltó en el aire Glúñó cuando un destructo disc pasó debajo de él Frezer dirigió su atención a Krillin, prácticamente viendo un agujero a través del humano Krillin se estremeció y se maldijo a sí mismo Maldita sea, Frezer se enfureció con Krillin, girándose para mirar al humano Y luego, Gohan vino volando desde un lado Tenía una patada preparada y estaba listo para golpear a Frezer nuevamente Pero el emperador finalmente parecía estar aprendiendo de sus errores Agarró a Gohan por el pie y lanzó al niño al aire Lo hizo girar y luego lo arrojó a Krillin con la fuerza suficiente para hacer un estampido sónico Krillin se preparó para atrapar a Gohan, pero luego el chico gritó Krillin esquiva Krillin se sorprendió, pero obedeció Voló fuera del camino y permitió que Gohan pasara volando junto a él, pero Frezer lo atacó de inmediato Krillin estaba aterrorizado cuando Frezer comenzó a atacarlo Esquivó el primer par de golpes, pero luego dos golpes devastadores lograron golpearlo Cada golpe devastador bombardeó a Krillin y lo sacudió hasta la médula Se dobló de dolor y Frezer le dio un fuerte puñetazo en la parte superior de la cabeza, enviando al monje al suelo Frezer cargó un ataque, gritando de rabia Hola de la muerte El emperador lanzó su ataque al indefenso Krillin Parecía que iba a golpear, pero fue interceptado por un ataque de energía desde atrás Frezer se giró y recibió una patada en el estómago de Gohan El chico gritó de rabia y comenzó a golpear a su enemigo, lanzando golpe tras golpe en el estómago de Frezer Fue a dar un golpe final para enviar a Frieza al suelo, pero el emperador rápidamente recuperó la concentración y agarró el puño de Gohan en el último segundo Gohan se estremeció y Frezer respondió con un puñetazo en un lado de la cabeza Gohan gritó de dolor y Frezer dio una voltereta en el aire, lanzando su cola contra el costado del niño y enviándole al suelo junto a Krillin Gohan aterrizó con fuerza sobre su hombro, dislocándolo y rompiendo la hombrera de su armadura El y Krillin se levantaron temblorosamente, pero Frezer aterrizó justo encima de ellos Sin ningún preámbulo, fanfaronería o burla, Frezer apuntó con sus dedos índice y medio hacia Gohan y Krillin y gritó con furia Doble rayo muerte Pero justo antes de que pudiera lanzar el ataque, algo más se interpuso en el camino de Frezer Con un terrible grito de guerra, Kiki cayó del cielo Físicamente, ella no era nada para Frezer Pero eso no significaba que no pudiera brindar apoyo Kiki se arrancó el chalde alrededor del cuello y lo estiró entre sus manos Y luego, aterrizando sobre los hombros de Frezer y ahorcajadas sobre el emperador Kiki envolvió su bufanda marrón sobre los ojos del monstruo Frezer gritó de frustración, tropezó hacia atrás y falló su ataque Gohan y Krillin miraron en estado de shock Kiki le gruñó a Frezer desde su posición sobre sus hombros No me importa quién te creas que eres No dejaré que mates a mí Frezer se estiró, agarrando un puñado del cabello de Kiki Y luego, sin esfuerzo, el emperador arrancó a Kiki de sus hombros Y la golpeó con fuerza contra el suelo Kiki rebotó, la sangre brotó de su boca y su moño remilgado y apropiado Explotó en un mar de cabello negro Kiki cayó hacia adelante y aterrizó justo al lado de Krillin y Gohan Físicamente destrozado e incapaz de moverse Frezer gruñó y apuntó su mano a Krillin, Gohan y Kiki Estaba listo para enviarlos a todos al infierno Pero luego tres intrusos más familiares entraron corriendo Raditz y Bardock se precipitaron sobre Frezer por ambos lados Agarrando sus brazos y tirando de ellos hacia un lado con todas sus fuerzas Bardock le gritó a Krillin Lanza un maldito Destructo Disc Krillin asintió y se puso de pie Invocó el disco, cargándolo mientras Gine corría detrás de él para agarrar a Gohan y Kiki Krillin echó su brazo hacia atrás y lanzó el Destructo Disc con toda su fuerza Toma esto, bastardo Frezer gruñó Él no iba a ser golpeado por ese ataque No otra vez Usando su fuerza actual, Frezer levantó sin esfuerzo a Raditz y Bardock y los arrojó hacia el disco Krillin jadeó horrorizado y desvió su curso presa del pánico El Destructo Disc se elevó, pero Bardock y Raditz chocaron directamente contra Krillin Los tres aterrizaron en un montón y Frezer convocó una masa de energía en su mano Lanzó su ataque a los tres y los quemó a todos a la vez Krillin, Raditz y Bardock volaron por los aires y luego se estrellaron contra el suelo Frezer se burló de los tres, pero luego vio a Gine, Gohan y Kiki huyendo por el rabillo del ojo Gine salió corriendo No miró hacia atrás, porque eso la detendría Atravesó el aire con ampollas lo más rápido que pudo Con Gohan sostenido con fuerza en su mano buena y Kiki arrojada sobre su hombro opuesto Tenía que depositar a estos dos en algún lugar seguro Y luego, en un instante, Frezer apareció justo enfrente de Gine Sintiéndose en control nuevamente, el emperador tenía una sonrisa vil en su rostro ¿Y a dónde creemos que vamos? Gine se estremeció de miedo, pero reaccionó rápidamente Dejando caer a Gohan, Gine invocó una ráfaga en su mano libre para dispararle a Frezer Pero el emperador no se inmutó Gritó Gine La explosión de la madre Frezer apenas consideró el ataque, abofeteándolo casi sin esfuerzo Gine se sorprendió Frezer sonrió y golpeó su cola contra su pecho Enviándola a ella y a Kiki volando hacia Gohan Los tres se estrellaron contra el suelo y rodaron por las llanuras de Namek Y finalmente se detuvieron Frezer aterrizó ligeramente lejos Levantando la mano y cargando otro ataque mortal Ahora te mueres A un lado, las pupilas de Goku se encogieron La bomba espiritual ya no importaba Su esposa, su hijo y su madre lo necesitaban Goku comenzó a lanzarse hacia adelante Listo para intervenir Mientras tanto, sucediendo al mismo tiempo al margen Al ver como Gohan, Krijin y la madre de Gohan Entre todas las personas Luchaban contra Frezer La paciencia de Piccolo finalmente se agotó Jugar inteligentemente y tratar de sacar todo su poder lo había agregado Y, ahora, el guerrero Namekiano había decidido que ya era suficiente Con poder o sin poder No podía quedarse a un lado y dejar Que Gohan se enfrentara solo a ese monstruo Piccolo groñó y suspiró con frustración Y luego, dio un paso adelante Era hora de unirse a la lucha Pero, mientras Piccolo se preparaba Salió un fuerte agarre y lo agarró por la muñeca Instantáneamente enojado Piccolo se volvió hacia este intruso Y se encontró mirando directamente a Nail Los dos Namekianos se miraron el uno al otro Con Bulma observando nerviosamente en el fondo Hasta que Piccolo finalmente habló ¿Y qué diablos crees que estás haciendo? Nail mantuvo firme a Piccolo Piccolo mostró sus colmillos Y sacudió su mano fuera del agarre de Nail Nail mantuvo su mirada silenciosa Incluso cuando Piccolo se acercó a su rostro ¿Qué? ¿Estás sugiriendo que me encoja aquí Cuando podría estar luchando contra ese bastardo? Estoy destinado a ser un cobarde Que simplemente se acuesta dormido Cuando él podría estar ayudando Porque eso parece más lo tuyo Nail respiró hondo Cerró los ojos y suspiró tranquilamente Ante las palabras mordaces de Piccolo Eso duele, hermano Sin embargo, no puedo decir Que no estoy de acuerdo con tu resumen Piccolo rápidamente se giró Y comenzó a alejarse Bien Entonces mantente fuera de mi camino Tengo un trabajo que hacer Una vez más, Nail extendió la mano Y detuvo a Piccolo Piccolo se dio la vuelta Y lo fulminó con la mirada Como si estuviera a punto De arrancarle el brazo a Nail Sin embargo, esta vez Nail habló Sería irresponsable permitir Que te precipitaras de cabeza En todo lo que está sucediendo allí abajo Tú y yo somos los dos últimos Namekianos que quedan con vida Y Aunque he fallado en todos mis otros deberes Como defensor de Namek Nail echó una mirada solemne Al cadáver de Dende Luego, miró a Piccolo Todavía no puedo trabajar Para evitar la extinción total De la raza Namekiana Fuiste devuelto a la vida Para restaurar las esferas Del dragón de la tierra Si mueres Se irán contigo Y el único método de restauración La población de Namekian Se convierte en humo No puedo permitir Que te apresures A una situación En la que tu desaparición Sea segura Piccolo respondió con veneno A quien le importa una mierda La raza Namekiana Nail se quedó desconcertado Piccolo continuó No sé nada de este planeta No me importa saber nada De este planeta Tengo dos objetivos en mi vida Proteger a Gohan Y derrotar a Goku Todo lo demás es secundario En el mejor de los casos O totalmente irrelevante En la norma Nail se quedó sin palabras Ante la actitud descuidada De Piccolo Miró a los ojos del Namekiano Y vio una mirada firme De determinación Piccolo estaba bastante serio En todo lo que acababa de decir Nail asintió Veo Sacudió la cabeza A cada uno su propia opinión Supongo Piccolo trató de apartar su mano Pero Nail se mantuvo firme Piccolo se burló Estás empezando a enojarme Déjame ir para que pueda ir A ayudar a Gohan Nail volvió a hablar No puedo hacerte cambiar de opinión Pero tú no puedes cambiar la mía No permitiré que mates A la única oportunidad De salvar a los nuestros Piccolo convocó una ráfaga En su mano Si no me dejas ir Entonces yo Nail interrumpió Propongo un compromiso Que nos satisfaga a ambos Piccolo se estremeció Sosteniendo la ráfaga Con firmeza en su mano Nail miró sombríamente A los ojos de Piccolo Tu resumen anterior fue correcto Soy un fracaso Y La vergüenza de mis fracasos Pesa demasiado sobre mis hombros Como para volver a sentir alivio Incluso si vuelven a la vida No puedo enfrentarme a mis hermanos He traicionado su confianza y fe Nail soltó la muñeca de Piccolo Pero luego agarró la mano De su compañero Namekiano En un firme apretón de manos Pero aún puedo brindar apoyo a mi manera Puedo compilar mi poder Por lo que vale En el tuyo y darte una oportunidad De luchar contra ese monstruo de frecer Juntos Hermano Podríamos ser capaces De derrotar su maldad Y obtener una venganza decisiva Por el terror Que ha traído al planeta Namek Piccolo se estremeció Claramente confundido ¿Qué? Respondió Nail Parece que ya has hecho este proceso una vez Será más o menos lo mismo Tú y yo nos fusionaremos Contigo como el benefactor funcional Y te beneficiarás del pozo de poder adicional Que agrego al tuyo Tú obtendrás toda mi sabiduría Y habilidad como guerrero Y aumentará su poder exponencialmente Tal vez no lo suficiente Para igualar a frecer Pero lo más probable Es que al menos tenga una oportunidad Piccolo se burló No quería tomar prestado El poder de otra persona Tenía más que suficiente Para enfrentarse a frecer Por su cuenta en este momento Solo estaba siendo bloqueado Por la parte de sí mismo Que recientemente había reclamado Sin embargo Tiempos desesperados Requerían medidas desesperadas Piccolo apretó la mano de Nail Y gruñó por lo bajo No estoy aceptando esto Porque lo quiero Lo estoy exceptuando Porque necesito poder pelear Si, por alguna razón Comienza a no gustarme esto Te patearé el trasero ¿Entendido? Nail sonrió Por supuesto Entonces ¿Eso es un sí? Piccolo asintió Sí Nail suspiró con alivio Excelente elección Ahora bien Desde atrás Una voz aguda gritó Esperar Piccolo y Nail dirigieron su atención A la fuente de la voz Bulma Nail miró a la mujer humana Y puso una sonrisa amistosa Bulma miró a Nail con tristeza En sus ojos Nail No hagas esto Encontraremos otra manera de ganar Nadie te culpa por nada de esto Todo esto es culpa de frecer No tienes que rendirte como Nail levantó la mano para silenciarla Tu nombre es Bulma ¿Verdad? Bulma asintió Nail suspiró y apartó la mirada de ella En ese momento Su voz sonaba solemne El bien mayor Hemos discutido eso antes ¿Verdad? Bulma asintió de nuevo Ese sí Pero Nail volvió a hablar Todo Al final del día Debería ser por el bien mayor Entonces Esa es toda esta decisión Estoy sirviendo al bien mayor Trabajando para salvar a todos mis parientes Y asegurarme de que puedan vivir Bulma se quedó en silencio Pequeñas lágrimas brotaron de sus ojos Nail sonaba resignado Pero de forma positiva Sin embargo Tengo una petición Si No Cuando logres acabar con la tiranía de frecer Y devuelvas a Dende a la vida Dile que se convierta en un buen Namekiano Nail luego miró a Piccolo directamente a los ojos Confío en que usarás bien mi poder Hermano Y luego Brillando de repente con una luz brillante Nail soltó un poderoso rugido Y comenzó a fusionarse con Piccolo Dentro del subconsciente de Piccolo Una repentina y cegadora oleada de energía Destelló dentro de la mente de Piccolo En lo profundo de la oscuridad Una fuerza siniestra familiar sonrió perversamente El tonto Ha bajado la guardia Ahora es mi oportunidad La voluta oscura del rey Piccolo Tomó forma lentamente y caminó hacia la luz Si Si Aquí es donde tomó el control El poder es mi Una mano salió disparada de la luz Y agarró al rey Piccolo por la cara Desde el aura de poder brillante La forma corpórea de Nail salió Entonces Tú eres el problema Nail apretó la cara del rey demonio Perro repugnante Tu mezquino comportamiento Es la causa de mucha sangre Namekiana derramada Nail miró al rey Piccolo y se burló Pareces creer que estás por encima de todo esto Que puedes quedarte de brazos cruzados sin consecuencias Pero eso está mal Contribuirás con tu poder Ya sea por elección O por la fuerza Nail apretó la cara del rey Piccolo con fuerza Y todo el poder de Piccolo estalló Engullendo todo su subconsciente Y extendiéndose por el resto de su cuerpo En el campo de batalla Goku estaba listo para abandonar la bomba espiritual Hine, Gohan y Kiki se sentaron allí Mirando a la muerte a la cara Frezer parecía satisfecho Cuando lanzó su ataque hacia los tres Nadie en el campo de batalla Fue lo suficientemente rápido para salvar sus vidas Pero luego Derrumbándose Un nuevo luchador se unió a la batalla Frezer se estremeció cuando el humo se disipó Y luego su ira estalló de nuevo Esta vez Interponiéndose entre su presa y sus muertes Estaba el mismo Namekiano de antes Hine y Kiki miraron con asombro A su nuevo aliado en el campo Gohan, herrido como estaba Se rió entre dientes con alegría Casi como si esperara esto desde el principio Señor Piccolo Piccolo se giró y le sonrió a Gohan Y luego miró a Goku Concéntrate en la bomba espiritual Lo detendré Frezer la deó la cabeza Bomba espiritual ¿Qué diablos es? Piccolo se lanzó hacia adelante Cortando su mano en el cuello de Frezer El emperador levantó su brazo para bloquear Pero se sorprendió por la gran cantidad de dolor que sintió Frezer miró su brazo constantemente adormecido Y luego volvió a mirar a Piccolo ¿Qué demonios es esto? Piccolo sonrió y luego permitió que todo su nuevo poder explotara Todos los 120-0000-000 Presionaron contra Frezer Haciendo que el emperador retrocediera Piccolo se rió entre dientes Yo diría Estás perdiendo tu ventaja Bastardo ¿Listo para la tercera ronda? Frezer lanzó su mano al aire ¿Cómo te atreves a ser tan simplista? Te mataré Piccolo presionó sus dedos contra su frente En el tiempo que le tomó a Frezer preparar su propio ataque Piccolo cargó uno propio Antes de que Frezer pudiera lanzar su mano hacia adelante Piccolo empujó sus dedos hacia el emperador y gritó Cañón de rayos especiales El ataque se disparó hacia adelante Y chocó con la mano levantada de Frezer Y, en ese momento Frezer sintió un nivel de dolor que no había sentido antes No estaba seguro de que era Pero sabía que algo andaba mal Frezer bajó la mano y la miró Mortificado por ver lo que había hecho Piccolo No solo la ola de la muerte de Frezer se dispersó por completo Sino que ahora le faltaban los dedos medio índice de su mano derecha Frezer tembló en el lugar mientras Piccolo estaba allí Sonriendo con satisfacción ¿Ves lo que quiero decir? ¿Tu ventaja sobre nosotros se está desvaneciendo lentamente? Vas a perder este Y este planeta que tanto placer aterrorizabas ahora servirá como tu tumba Frezer miró de su mano mutilada a Piccolo Y de vuelta a su mano mutilada Y luego lo agarró con fuerza Viendo la sangre brotar y salpicar contra el suelo Oh, al infierno con esto Frezer rugió de ira Invocando el 100% de su poder Mientras sus músculos se hinchaban y abultaban Frezer miró con odio a Piccolo Esta es mi verdadera forma final Ahora dime, Namekian ¿Estás preparado para morir? Piccolo puso los ojos en blanco Arrancándose la camisa dañada Y adoptando una posición de lucha ¿Cuántas malditas formas finales tienes? Y luego, corriendo el uno hacia el otro Y gritando a todo pulmón Piccolo y Frezer chocaron De vuelta al margen Se redujo a dos Todavía con los ojos nublados Bulma observó desde su lugar en la cornisa Mientras Frezer y Piccolo peleaban Para su sorpresa y alegría Piccolo parecía estar defendiéndose Tal vez todos sobrevivirían a esto Después de todo Bulma fue interrumpida de su enfoque En la pelea por el sonido de gruñidos Y respiración pesada Se giró para ver Para su sorpresa Que Vegeta estaba de nuevo en pie Bulma se puso de pie para ir Y brindar algo de apoyo al príncipe lisiado Agarrándolo cuando estaba a punto de caerse Oye Vamos Tómalo Y luego Bulma recordó a quien estaba ayudando Y dejó que Vegeta cayera sobre su rostro HMPH Lo siento Tengo una política estricta En contra de ayudar a los asesinos Vegeta tosió Empujándose hacia arriba Vengativo No puedo decir que no me guste eso El príncipe se arrastró hasta el borde de la cornisa Para ver como se desarrollaba la acción Apenas podía moverse Estaba pálido y frío Vegeta aún estaba al borde de la muerte F33 Cien veces más fuerte que cuando asumió esa forma por primera vez Supongo que este es su límite Bulma se sentó junto a Vegeta Mirando de nuevo a la pelea Bien Entonces su trasero genocida puede morir Y tú puedes ir con él Vegeta vio con alegría G Una mujer tan insensible Pero supongo que alguien de la tierra Necesita tener sentido común ¿Verdad? Los dos se quedaron en silencio Ambos viendo la batalla desarrollarse debajo de ellos Bulma Suspirando Se volvió hacia Vegeta Ey Vegeta la fulminó con la mirada Bulma hizo una pregunta Estás bastante curtido en la batalla Así que Opinión experta ¿Vamos a ganar esto? Vegeta volvió su mirada a la pelea de abajo Frezer y Esenamekian actualmente tienen el mismo poder Entonces Bulma notó la pausa de Vegeta ¿Hay algo mal? El rostro de Vegeta estaba pálido Sus ojos hundidos y su mandíbula floja El príncipe parecía totalmente desconcertado Te tienes que Estar bromeando De vuelta al campo de batalla Piccolo saltó hacia atrás de su oponente Rompiéndole el cuello y mostrando sus colmillos Tienes que estar bromeando Frezer cargó de nuevo y le lanzó un puñetazo masivo a Piccolo Piccolo lo atrató Pero la fuerza del ataque lo golpeó un poco más fuerte que la última vez El Namekian estaba realmente enojado por lo que estaba frente a él Frezer ni siquiera pareció darse cuenta de lo que estaba pasando Pero Mientras él y Piccolo luchaban de un lado a otro El cuerpo del emperador parecía estar aprendiendo de la experiencia Tik tras minúsculo Tik El poder de batalla de Frezer aumentaba un poco más Una vez más Las fuerzas de la tierra estaban del lado perdedor de la batalla Mientras tanto Goku usó el tiempo que Piccolo estaba comprando para concentrarse únicamente en la bomba espiritual El Saiyajin de la tierra tiró y tiró Tomando prestado todo el poder que pudo de todo el sistema solar de Namek Pero Muy de repente Goku llegó a la horrible conclusión De que había llegado al límite de lo que podía soportar Más energía extraída de la vida circundante la dañaría y la mataría Goku se maldijo a sí mismo Maldita sea ¿Qué hago ahora? El Saiyajin miró hacia el campo de batalla Miró a todos sus amigos y familiares golpeados y maltratados Y luego miró a Piccolo teniendo una pelea con Frezer Cuyo poder parecía crecer más y más a medida que avanzaba la pelea Goku se dio cuenta de que solo tenía una opción Telepáticamente El Saiyajin de la tierra llamó a todos Chicos Necesito su ayuda Bardock, Hine, Raditz, Gohan, Krillin, Kiki, Bulma, Piccolo e incluso Vegeta entraron en comunicación mental Goku los llamó rápida y concisamente El sistema solar no tiene suficiente poder para detener a Frieza, no como está ahora Entonces, odio preguntar, porque sé que están todos heridos Pero necesito que me presten su poder para haz que la bomba espiritual sea efectiva Piccolo tomó una breve pausa de su pelea con Frezer para mirar a la bomba espiritual Incluso desde su punto de vista profano, pudo ver que la explosión fue demasiado pequeña para hacer algo Frezer se abalanzó para atacar, pero luego notó que Piccolo miraba al vacío Tomando un momento de descanso, Frezer también levantó la vista ¿Qué estás mirando? Las pupilas de Frezer se encogieron ¿Qué diablos es eso? Frezer dirigió su mirada a Piccolo y Goku ¿Qué diablos es eso? Frezer estaba temblando de ira Alimañas sucias y furtivas Sin perder un paso, Piccolo cargó contra Frezer Gritó a todos los demás alrededor del campo de batalla Todos apúrense y den su energía a la bomba espiritual Ahora Piccolo y Frezer se enfrentaron de nuevo, entrando en una pelea salvaje entre ellos Frezer trató de disparar y atacar a la bomba espiritual, pero Piccolo la tiró al suelo El Namekiano golpeó a Frezer en la boca, Frezer respondió con un cabezazo Mientras los dos peleaban, todos los demás levantaron la mano y dieron tanta energía como pudieron Y, aunque no fue mucho dado lo gravemente heridos que estaban todos Las contribuciones de Bardock, Hine, Raditz, Gohan, Krillin y Kiki hicieron que la bomba espiritual se duplicara en tamaño Goku miró fijamente a la bomba con una mirada terrible en su rostro No lo suficiente Todavía no, Goku negó con la cabeza Maldita sea Al margen, Bulma bajó la mano, cansada y desgastada por la energía que le estaban quitando Uf, no fue mucho, pero, Bulma observó y se horrorizó al ver que Goku todavía no estaba lanzando la bomba espiritual Bulma apretó los puños con fuerza Es, todavía no es lo suficientemente grande Bulma miró alrededor del campo de batalla ¿Qué está pasando? Entiendo que Piccolo está ocupado, pero incluso sin él parece que Y entonces se dio cuenta de ella La mirada de Bulma se desvió hacia la persona que estaba a su lado Vegeta ¿Por qué diablos no has contribuido todavía? Necesitamos tu ayuda Vegeta se burló, sin responder Gritó Bulma Vegeta Vegeta todavía no respondió No se atrevía a hacerlo No quería ayudar a construir ese ataque ni quería tener que responderle a Bulma Bulma volvió su atención y su ira directamente hacia el príncipe ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás ayudando, Vegeta? No quieres que Frecer muera más que nadie Vegeta todavía no respondió Su orgullo no lo dejaría Bulma abofeteó al príncipe tan fuerte como pudo Gine, Bardock y todos los demás aquí han arriesgado sus traseros para mantenerte con vida hasta este punto ¿No puedes molestarte en ser solo un poco de ayuda? Ni siquiera para eliminar a un monstruo que odia solo Tanto como lo hacen todos Vegeta permaneció en silencio Bulma gruñó por lo bajo y volvió su atención a la pelea Cabrón desagradecido Mientras tanto, internamente, Vegeta estaba luchando con lo que debía hacer De vuelta al campo de batalla, Frecer y Piccolo continuaron peleando Y, como había sido antes, el poder de Frecer siguió creciendo Le tomó un momento, pero Frecer comenzó a tomar la delantera nuevamente Con un fuerte golpe de su cola, Frecer empujó a Piccolo a un lado Y, con una nueva y clara línea de visión, Frecer sonrió Entonces, ese ataque es tu última llama de esperanza, ¿verdad? La sonrisa de Frecer se desvaneció Gritó a todo pulmón e invocó una supernova masiva Entonces, permíteme aplastar eso por ti de inmediato Las llamas ardientes de mi poder tomarán esa esperanza, este planeta y todos ustedes, gusanos Y los reducirán a cenizas Al ver que Frecer hablaba en serio y que estaba fuera de tiempo, Goku saltó en el aire Volando hacia la bomba espiritual, Goku presionó su mano contra la esfera de energía Bueno, supongo que es ahora o nunca Frecer gruñó con absoluta furia y lanzó su supernova hacia Goku Goku rugió de vuelta y arrojó las bombas espirituales Los dos ataques chocaron y comenzó una lucha de energía épica La pura fuerza de los dos ataques envió rayos de energía que azotaron los planos de Namekian Los impactos de los ataques destrozaron la tierra que los rodeaba Muy rápidamente, toda la isla debajo de Frieza se degradó bajo la presión de la bomba espiritual y la supernova Tomando el aire, Raditz apoyó a sus padres mientras Krillin cargaba a Gohan y Kiki Las cosas no pintaban bien Incluso tan grande como parecía la bomba espiritual, palidecía en comparación con el tamaño de la supernova de Frieza Krillin estaba entrando en pánico M maldita sea ¿Qué hacemos ahora? Le dimos toda la energía que pudimos y aún no es suficiente No toda la energía De repente, para sorpresa de todos, incluidos Goku y Frieza, la bomba espiritual volvió a duplicar su tamaño Ahora, igualaba el tamaño del ataque de Frecer Piccolo voló junto a Raditz y Krillin Hemos hecho todo lo que podemos hacer por ahora Tenemos que salir de Dogge Raditz estaba confundido ¿Qué quieres decir? ¿A dónde vamos? Piccolo señaló la aguja rocosa Agarramos a esa mujer y nos retiramos a la cubierta más cercana Ahora vamos Raditz y Krillin asintieron con la cabeza y siguieron a Piccolo mientras corría en dirección a Bulma El grupo aterrizó en la aguja rocosa y Piccolo actuó rápidamente Corrió y agarró a Bulma por debajo de uno de sus brazos para cargarla Piccolo se giró para irse, queriendo alejarse lo más posible y lo más rápido posible Pero entonces, el Namekiano miró hacia abajo y vio a Vegeta acostado allí Piccolo hizo malabares con sus pensamientos y, a pesar de su buen juicio, habló con el príncipe Vegeta Levantate y vamos Toda esta área está a punto de ser pulverizada Vegeta no respondió Ni siquiera se movió Piccolo negó con la cabeza Lo que sea Se giró e hizo un gesto a Raditz y Krillin Vamos Tenemos que movernos No tenemos mucho tiempo antes de que esas cosas exploten Piccolo, Krillin y Raditz despegaron, llevando al resto de sus aliados en sus brazos Bardock estaba totalmente fuera de sí Gohan y Kiki luchaban por mantenerse conscientes Y Bulma estaba tan aterrorizada que no estaba prestando atención Pero, mientras se alejaban volando, Hine y Hine recuperaron la conciencia justo a tiempo para mirar hacia la aguja rocosa Y lo que vio la hizo estremecerse en estado de shock, pero en el buen sentido Iluminada por el telón de fondo de la bomba espiritual de Goku y la supernova de frieza estaba la imagen de Vegeta Y, cuando Hine miró lo suficientemente cerca, vio al príncipe Saiyajin tendido allí, con una mano levantada en el aire Mientras tanto, encima de Goku y Frecer, Goku estaba luchando, su poder se estaba desvaneciendo rápidamente y, a pesar de lo grande que se había vuelto la bomba espiritual, sabía que todavía no era suficiente Y, en el suelo, Frecer estuvo de acuerdo El emperador estaba prácticamente maníaco mientras empujaba todo su 100% más de poder contra su supernova y el patético ataque del mono Esto iba a ser todo Victoria Finalmente Y sería una dulce victoria Finalmente, el final de la carrera Saiyajin estaba cerca Goku se estaba desvaneciendo contra la fuerza del poder de Frecer Tenía una más, solo una carta de triunfo más, pero sacarla en este punto no tendría sentido Sin un ataque lo suficientemente poderoso para emparejarlo, Goku simplemente se estaría destruyendo a sí mismo por Frecer Pero entonces la esperanza estalló una vez más De la nada, otra fuente de ayuda llegó a Goku No sabía de dónde venía ni quién lo proporcionó, pero la bomba espiritual se expandió repentinamente una vez más Goku estaba sorprendido y Frecer también Y, en ese momento, fue cuando Goku decidió Esto fue Antes de que Frecer pudiera tomar ventaja una vez más, Goku rugió tan fuerte como pudo Cayó que en veces 100 El poder de Goku estalló alto Sus músculos estallaron como globos, sus huesos se agrietaron y se derrumbaron bajo la presión Y su mente y alma se sintieron como si estuvieran en llamas, pero Goku ignoró todo eso Esta era su única oportunidad Empujando con su nuevo poder, Goku empujó la superbomba espiritual hacia Frieza En el suelo, Frecer miró en estado de shock Este nuevo ataque de gran tamaño, devoró rápida y efectivamente al suyo Con la supernova totalmente tragada, la bomba espiritual se hizo aún más grande Los ojos de Frecer se agrandaron y sobresalieron de su cabeza Él no podía sotear este Presa del pánico y aterrorizado, el emperador no pudo hacer más que levantar las manos y tratar de bloquear el ataque Pero, este esfuerzo fracasó casi instantáneamente La bomba espiritual chocó con las palmas de Frecer, y luego lo tragó tan fácilmente como lo hizo con la supernova de antemano La bomba espiritual continuó su descenso hacia abajo hasta que chocó con el lecho marino de Namekian Y luego, una vez que tocó fondo, explotó en un cegador destello de luz blanca La forma lisiada de Goku fue tragada por la réplica del ataque, al igual que Vegeta Y poco después, todos los demás también fueron engullidos Desde el espacio, parecía como si más de la mitad del planeta Namek fuera tragado por este brillo autoritario Casi una hora después, Gohan se despertó con las olas, rompiendo suavemente en la orilla cercana Con la cara medio sumergida en un charco, Gohan se levantó lentamente y tosió medio litro de agua Miró hacia abajo y se examinó a sí mismo y vio que su armadura, una vez bastante prístina Se redujo a un mono azul ligeramente andrajoso Y un poco de su única hombrera intacta conectada a él por el antiguo collar de su pequeño medio Saiyan se puso de pie Y miró a su alrededor, sin ver nada ¿De dónde están todos? Gohan se elevó en el aire y miró a su alrededor El paisaje del planeta Namek había sido totalmente cambiado La vegetación que una vez se extendía hasta donde alcanzaba la vista había desaparecido Todo lo que quedó fueron masas de tierra rocosas y áridas en medio de un mar sin fin Gohan continuó este vuelo por lo que pareció una eternidad, sin ver ni sentir nada Gohan no pudo encontrar a nadie El chico estaba a punto de rendirse ante la desesperación de estar solo Pero finalmente una voz familiar lo llamó Gohan La voz repentina envió una sacudida a través de la columna vertebral de Gohan Miró hacia las islas de abajo y finalmente se encontró con la vista de un Krillin dañado de manera similar Emocionado, Gohan corrió al suelo y corrió hacia su amigo para darle un gran abrazo Krillin correspondió, pero luego fue inmediatamente apartado por una fuerza más intimidante Gohan jadeó en estado de shock, pensando que era una amenaza Pero luego se sintió aliviado de inmediato por la sensación de un par de brazos cálidos y familiares envolviéndolo Gohan suspiró aliviado cuando el cabello negro azabache de su madre cayó sobre él y se relajó en un cariñoso abrazo El joven miró a su alrededor y observó las vistas a su alrededor Bulma estaba arrodillada junto a Krillin, riéndose de la brillante marca roja con la forma de la mano de Kiki en la parte superior de su cabeza A un lado, Hine estaba masajeando suavemente la espalda del inconsciente Bardock El Saiyajin mayor, debido a las diversas palizas y la pérdida de energía, estaba permanentemente fuera de la cuenta por el momento Pero luego, Gohan miró a su alrededor y notó que faltaban algunas caras Espera ¿Dónde está el tío Raditz? Y el señor Piccolo Y ¿Dónde está mi papá? Kiki abrió la boca para hablar Pero luego fue interrumpida por el chapoteo de la orilla cercana Saliendo del agua, Raditz emergió para tomar una botanada de aire Y luego, inmediatamente después, Piccolo también emergió Gohan gritó Tío Raditz Señor Piccolo Ambos aparentemente ignoraron a Gohan mientras volvían a meterse en el agua Y luego, con un empujón, Piccolo y Raditz sacaron a Goku del océano y lo arrojaron a tierra firme Todos inmediatamente se apresuraron a ver a Goku Mientras el Saiyajin de la tierra se empujaba temblorosamente hasta quedar sentado Krillin le dio a su mejor amigo una palmada firme en la espalda y Goku se atragantó con una tonelada de agua Pero luego, una vez que la tos se calmó, Goku sonrió ampliamente H hola chicos, yo, U, creo que ganamos Y así, todos se regocijaron La bomba espiritual había funcionado Frecer había sido derrotado Habían ganado Y así, con eso, todos comenzaron a dispersarse para reagruparse Bulma suspiró Supongo que necesitamos ponernos en contacto con la tierra Pídeles que reúnan las Dragon Balls para que podamos arreglar todo lo que salió mal aquí Raditz recogió a su padre inconsciente Estoy de acuerdo Necesitamos comenzar a poner las cosas en su lugar Por el momento, estamos viendo un poco de tiempo antes de que podamos cumplir nuestros objetivos Para venir aquí en primer lugar, Gohan ayudó a Kiki a ponerse de pie La madre se agarró la espalda dolorida y cogeó junto con su hijo Casi se cae, pero luego fue atrapada por un ayudante inesperado Kiki miró hacia arriba y vio a Piccolo El Namekiano agarró el brazo de Kiki y se lo pasó por encima del hombro, quitándole el peso a Gohan Vamos, vayamos a algún lugar donde tu madre pueda descansar, niño Y luego, una vez que tú y yo descansemos, podemos entrenar Gohan se rió entre dientes, siguiendo junto con Piccolo Te eres más fuerte que mi papá en este momento, ¿verdad Piccolo? Piccolo asintió, con una mirada satisfecha en su rostro Si si, yo soy, mientras tanto, Hine emprendió un pequeño viaje por su cuenta Sin que nadie más lo supiera, Hine vio una manga azul marino muy familiar que sobresalía de detrás de una roca cercana Y, aunque los demás estarían dispuestos a dejarlo atrás, Hine no se atrevía a hacer lo mismo Rodeando la roca, Hine suspiró al ver a un vegetal lisiado miserablemente intentando ponerse de pie El príncipe era débil, visiblemente débil, y probablemente no duraría mucho aquí solo Entonces, Hine caminó hacia el príncipe, sin importarle cuando él le lanzó su habitual mirada agria Y le ofreció su mano Vegeta, vamos, la voz de Vegeta era temblorosa Pero, le quedaba suficiente de su dignidad principesca para escupir esta oferta de la gente común Aléjate de mí No necesito tu ayuda, yo no Vegeta se encogió, claramente en una tonelada de dolor No quiero tu ayuda Así que, ¿por qué no te ocupas de tus propios asuntos comunes, escoria y de clase baja? Hine miró fijamente a Vegeta Ella estaba cansada Ya no podía sentir su brazo en absoluto Todo hasta el hueso había desaparecido y solo estaba esperando que alguien lo cortara Pero, en su estado de ánimo normal, a Hine le quedaba una buena mano para ofrecer Vegeta, dije esto antes para tratar de llegar a ti Pero ahora solo pregunto, ¿cuánto tiempo planeas aferrarte al pasado? Vegeta se estremeció Intentó levantarse de nuevo, pero esta vez resbaló y cayó de culo Hine lo miró fijamente, con tristeza en sus ojos, y se arrodilló cerca del príncipe Se acabó Vegeta Frecer está muerto El pasado está hecho Terminado Ya no hay nada de qué preocuparse ¿No es hora de seguir adelante? ¿M tal vez comenzar un nuevo capítulo? Vegeta se burló, negándose a mirar a Hine a los ojos Hine negó con la cabeza Escucha, no tienes que ser nuestro amigo Tú, no tienes que volver a vernos la cara si no quieres Pero tienes que aprender que a veces, aceptar ayuda es importante para la supervivencia, Vegeta Has sobrevivido a frecer Puedes llevar eso como un trofeo por el resto de tu vida Pero si quieres presumir de ello, como estoy seguro de que lo haces, tienes que ser capaz de hacerlo Vivir, los hombros de Vegeta se hundieron Hine extendió su mano una vez más Entonces, toma mi mano, solo por esta vez Déjame ayudarte a ponerte de pie y déjanos curarte Y luego podrás ir y vivir una vida con la que serías feliz Vegeta tomó un momento Pero entonces, para deleite de Hine Una mano enguantada de blanco se extendió y la agarró Hine le dio una sonrisa maternal ¿Ves Vegeta? ¿Eso no hace las cosas más fáciles? Pero luego, cuando las cosas parecían estar en su mejor momento Gohan de repente gritó en estado de shock Todos se giraron justo a tiempo para ver el cuerpo caer al suelo Piccolo se había desplomado hacia adelante Un nuevo y humeante agujero en el centro de su espalda Y cayó de cara al suelo Gohan gritó, con lágrimas en los ojos Señor Piccolo Bulma y Raditz corrieron hacia su camarada Namekiano Raditz colocó a Bardock en el suelo y se arrodilló para ver cómo estaba Piccolo Kiki se empujó hacia arriba, saliendo de debajo del cuerpo de Piccolo Miró a través de la extensión rocosa de la isla y lo que vio hizo que su rostro se pusiera blanco A lo lejos, Kiki vio a Hine La madre Saiyajin tenía una expresión de asombro en su rostro Ella cayó hacia atrás, un agujero humeante en su pecho Hine estalló contra el suelo, con un atónito Vegeta mirando con total incredulidad Kiki gritó horrorizada Hine Y luego, una risa malvada resonó por toda la tierra Krillin y Goku miraron hacia arriba, a la cima de una montaña cercana Y el rostro de Krillin se volvió de 15 tonos de azul FFF, de pie allí había una vista espantosa Goteando mojado, sin su pierna derecha Apoyándose con el resto de su cola Y envuelto en un aura rojo sangre estaba, frieza Frezer se quedó allí, vivo y bien Mirando con el ceño fruncido a sus enemigos restantes No había lugar para sonrisas o falsa cortesía en el rostro de Frezer Solo la ira y el odio cristalinos permanecieron en esos ojos entrecerrados Esto es lo que pasa, Goku acababa de notar que su madre se había caído Cuando la llamó, Frezer continuó Esto es lo que pasa con la propiedad que olvida su lugar Soy dueño de ustedes Saiyajin ¿No entienden? Ignorando todo lo demás, Kiki corrió hacia el cuerpo de Hine Acunó a su suegra en sus manos y trató de convencerla de que se mantuviera despierta Hine, Hine, quédate con nosotros Hine Kiki bajó la mirada hacia sus manos y miró en estado de shock toda la sangre en ellas Mientras tanto, Hine miraba a través de la isla algo completamente diferente Débilmente, la madre Saiyajin extendió su mano hacia la forma borrosa de lo que sabía que era su esposo Va, va, beba, bar, Kiki tenía lágrimas corriendo por su rostro ¡No! Cállate Guarda tus fuerzas Tienes que, Hine se atragantó, tosiendo sangre Bar, muelle, y entonces, Hine se quedó sin fuerzas Sus ojos se pusieron blancos y su mandíbula se aflojó Hine, estaba muerta Los oídos de Vegeta estaban zumbando Goku seguía gritándole desesperadamente a su madre, pero fue en vano Frezer continuó con su diatriba Ven Soy dueño de todo sobre ustedes, monos desobedientes Soy dueño de sus vidas Soy dueño de sus sueños Frezer miró directamente a Krillin, quien todavía sostenía a Goku en su hombro Y soy dueño de tus seres queridos Frezer apuntó con su dedo a Krillin, disparando una simple mota de su energía al humano Esta energía quemó directamente a través del pecho de Krillin y entró en sus entrañas Frezer luego usó sus poderes psíquicos para elevar a Krillin hacia el cielo Krillin gritó de pánico y Goku miró fijamente con horror No, no Frezer, detén esto Frezer miró a Krillin por última vez y luego apretó el puño con fuerza Krillin dio un grito final y temeroso Goku Y luego, desde adentro hacia afuera, Krillin se hinchó como un globo y explotó en una bola de llamas Frezer gruñó y gritó Vegeta Y el otro, al que llaman Goku, esta es tu realidad Arrancaré todo lo que amas de tus manos y lo destruiré ante tus ojos Conocerás sufrimiento y dolor sin fin por la humillación que me has proporcionado Goku y Vegeta se sentaron, totalmente atónitos Mientras Frezer despotricaba y deliraba detrás de ellos, todo tipo de pensamientos y emociones pasaron por las cabezas de ambos Saiyajin Frezer miró a su alrededor y sus ojos finalmente se posaron en Gohan Supongo que actuarás como la próxima víctima, Mokoso Goku pensó en todos sus amigos Su familia Contaban con él para defenderlos Y ahora, los inocentes Namekianos, Piccolo y las esferas del dragón de la tierra, su propia madre e incluso Krillin Todos se habían ido Goku estaba temblando de rabia Maldito seas, Vegeta recordó su hogar perdido El antiguo rey Vegeta asesinado tan brutalmente, toda la tortura, la humillación y la degradación de su asustado orgullo Y luego, en el último momento, la imagen más breve de Gine ofreciendo su mano, parpadeó a través de la mía de Vegeta El príncipe agarró su puño Maldita seas, y entonces el ambiente cambió El aire se volvió más denso, más fuertemente cargado alrededor de todos los presentes En la distancia, un trueno retumbó y luego, alrededor, un relámpago comenzó a crepitar y golpear Goku y Vegeta estaban temblando, convulsionándose mientras la rabia y el dolor se apoderaban de ellos Frezer dio un paso atrás ¿Q qué es esto? Y luego, Goku y Vegeta se pusieron de pie Sus cuerpos se hincharon con poder, y luego ambos gritaron con una furia primordial Saiyajin Un rayo golpeó y destrozó el suelo alrededor de cada Saiyajin mientras gritaban Y luego, una intensa energía dorada explotó de ambos cuerpos Desconcertado, Frezer solo pudo observar aterrorizado como las heridas que causó parecían quemarse en los cuerpos de Goku y Vegeta Los ojos del Saiyajin estaban completamente blancos, pero el poder que mostraban era más predominante para el emperador Frezer se sorprendió y horrorizó cuando una vieja historia de fantasmas pasó por su cabeza No, no, no puede ser, Goku y Vegeta estaban temblando, el nuevo poder dorado convulsionando de sus cuerpos Lentamente, sus pupilas regresan en un llamativo color esmeralda Todos se quedaron sin palabras al ver esto Nadie sabía qué decir Pero luego, Gohan recordó brevemente Recordó a Vegeta y su abuelo hablando de esto durante la pelea con Frezer En una voz pequeña, casi inaudible, Gohan habló con reverencia de este nuevo poder Super Saiyajin, todo estaba en silencio Ni un ruido para ser escuchado Frezer estaba parado allí, temblando de miedo Y luego las pupilas de Goku y Vegeta cambiaron y se fijaron directamente en el emperador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!